Les damos la bienvenida a este resumen de noticias de invaburenlinea.com en este viernes antesala al fin de semana. Iniciamos. La concejal Tania Chamorro informó que la comisión de fiestas que preside tiene listo el proyecto de ordenanza para dar cumplimiento a lo establecido por Contraloría y para dejar normado dos aspectos importantes para la ciudad, el Comité Permanente de Fiestas y la Expo Lagos. Es que de acuerdo a un informe realizado por el Ente de Control a la Gestión de Fiestas en la Administración del Alcalde Álvaro Castillo, la existencia de un comité de fiestas no estaba acorde a las disposiciones normativas, por lo que fue observado y recomendado su reforma urgente, situación que se concreta luego de dos años. El gobernador de Inbabura, Marcelo Simbaña, mantuvo una reunión de trabajo con Verónica Silva, Coordinadora Zonal 1 de Educación, para tratar sobre el proceso del Plan de Retorno Progresivo a Clases y Uso de Instalaciones Educativas en la provincia. El plan cuenta con cinco ejes de trabajo que permitirán la reactivación de las instituciones educativas, planes de reinserción escolar y nivelación. En Inbabura, 57 instituciones educativas cuentan con la aprobación para el retorno progresivo a clases. La hora para asistir a la vacunación se incluirá en el agendamiento de la cita en el Plan de Inmunización 900 en contra del coronavirus. Actualmente se da la fecha y el lugar y para las primeras dosis se incluye la terminación del número de cédula. José Ruález, viceministro de Salud en declaraciones públicas, sostuvo que han fallado en informar a la población que debe llegar a las ocho de la mañana o a la una de la tarde a los sitios en los cuales se aplicarán la dosis, lo que sería una de las causas del ausentismo que se está experimentando. Y en los deportes, el Club Piratas de los Lagos brindó detalles sobre su participación en la Liga Nacional de Desarrollo U24 que inicia este 18 de junio. Participan siete equipos. En el grupo uno se encuentra Piratas de los Lagos, Caballeros, Liga de Quito y Santa María. El conjunto imbabureño espera alcanzar una buena actuación para clasificar a la siguiente fase. Con esto concluimos el informe de este viernes. Gracias por su atención. Le invitamos a seguir nuestras redes sociales. No se olvide, para más noticias ingrese a www.imbaburenlinea.com. Buenas tardes y un buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal!